Pues mira, empezamos a montar ya desde el sábado todo el tema de carpas y mañana se abrirá a las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde que es cuando daremos por finalizadas las actuaciones y las actividades para que todo el mundo se pueda ir hasta Mestalla. Y como, bueno, de momento no se pueden observar muchas cosas pero hay una carpa que estará dedicada pues a conciertos, dos a restauración y el resto de carpitas son actividades diversas. Tenemos también un plato para los invitados de Barça TV y tendremos dos speakers para que se vayan combinando durante el día para ir animando a la gente, para ir dando consignas de lo que va pasando durante todo el día. En una de las carpas de resto... ¿Supone que va a venir? Pues aquí en el momento álcido tendremos unas 10.000 personas. A lo largo del día pues esperamos que los 20.000 que tienen entradas pasen por aquí y la gente de Valencia que nos quiera visitar pues también. Es una forma de calentar un poco las tiendas. Sí, exacto, de animarlo en un sentido tranquilo, de estar escuchando música, de que la gente va a venir muy en familia y de que la gente más joven, los niños, puedan tener alguna actividad, que puedan pararse aquí a comer, aunque competir con la Cía de Valencia a nivel gastronómico es difícil, pero queremos facilitar a nuestros aficionados pues que puedan estar en un sitio todos juntos y que después nos podamos ir desde aquí hasta Mestalla. ¿Alguna diferencia con la Carpa del Madrid? Nosotros siempre que montamos actividades así para nuestros aficionados, sea en final de Copa del Rey o si montamos zonas cuando fuimos tanto a París como a Roma, es intentar que la gente se relaje, se lo pase bien y llegue al partido con un espíritu deportivo y de disfrutar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estamos montando lo que acabo de decir, la Pantón del Real Madrid. Es una superficie de 6.500 metros, de las cuales 3.500 ocupados en carpas. Al fondo lo vemos en el escenario, en que mañana a partir de las 10 de la mañana empieza un directo con un DJ de los 40 principales que es Sonia Aguilar y a lo largo del día seguirán sucediendo una serie de actuaciones en directo combinadas con vídeos que vamos a mezclar también en directo con videojockeys en una pantalla de LED de 8x4 metros y tenidas por Real Madrid y Televisión. Un poco más que... Claro, es una forma de tenerlos un poco aquí a toda la gente congregados y también pues de divertirles, darles un rato, un rato de diversión y como hemos contado con el grupo en directo, habrá también alguna que otra entrevista pero todo esto sigue improvisando sobre la marcha porque tampoco sabemos quién va a pasar, quién no va a pasar por aquí. En cualquier caso, punto de encuentro, ¿no? Para Madrid y la gente que... Para todo el madridista y para toda la gente de Valencia, efectivamente, es un punto de encuentro para divertirnos aquí y calentar un poquito el previo partido, ir viendo imágenes y demás. Sí, 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 sí.